¿Qué es la arquitectura de Mesopotamia? Bueno, arquitectura de Mesopotamia, entonces. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver media docena de características muy básicas que las vamos a ilustrar con una imagen, cada una de estas características. Vamos a empezar por la primera. Mesopotamia se dice que es el origen de las primeras ciudades. Es cierto que en el neolítico ya el hombre era sedentario, había aldeas. Pero empiezan las ciudades medianamente planificadas, con calles, avenidas, ¿no es cierto? Con canales de riego. Entonces eso es lo interesante de Mesopotamia, que hay un grado de evolución mayor. Las primeras ciudades planificadas. Fíjense que aquel que domina los canales de riego va a ser el Estado. Entonces surgen las primeras instituciones estatales. El Estado es cuando una autoridad tiene el dominio, el monopolio de la violencia para organizar una sociedad. ¿Es cierto? Después los Estados van a empezar a tener fricciones entre sí, distinto de que empiezan las guerras. Pero bueno, origen de las primeras ciudades planificadas, ¿no? Que los arqueólogos fueron descubriendo en el siglo XIX y XX. La segunda característica, se va a utilizar un instrumento muy útil que es el ladrillo. ¿No? El ladrillo que va a tener algunas características. ¿Por qué tiene este tamaño el ladrillo? ¿Ustedes se imaginan por qué? Para que sea manual. Para que podamos manejar con la mano. ¿No? Es un módulo que podemos manipular. Es decir, manejar con la mano. Entonces surge el ladrillo como unidad o como, de algún modo, es una especie de piedra artificial que el hombre genera. ¿Y que cómo genera el ladrillo de adobe? Lo va a volcar, fíjense qué forma inteligente de inventar un material. Mezclamos un material que abunda en nuestro planeta que es la tierra. Lo mezclamos con agua. Si le pones un poco de pasto mejor, haces un amasado, amasás, y lo depositás en un molde de madera. ¿No es cierto? Esto utiliza y más satelital por si ustedes quieren ponerse a hacer ladrillos de adobe. Entonces van al Easy y compran tablas de madera. Arman una cajita. Yo acá les muestro plástico. Y en esta caja de madera o de plástico, depositan tierra y barro mezclado con pasto. ¿Me siguen? Después lo ponen a secar al sol y van a tener el ladrillo de adobe. ¿No? Que van a poder manipular, haganlo de un tamaño manual, estándar, para poder hacer distintas construcciones. Porque lo que tiene el módulo de ladrillo es que el mismo elemento te permite hacer cosas muy diversas. ¿No es cierto? Entonces el ladrillo de adobe fue un gran invento, cuando no había piedra. ¿No es cierto? Aún hoy seguimos utilizando ladrillos. Ahora son horneados, o sea, se ponen en un horno y son más duraderos. Pero al principio, cuando no había tanto dominio del fuego, era ladrillo secado al sol. Que aún en el norte de nuestro país se utiliza. Yo recuerdo, mis abuelos, para hacer construcciones en el campo, usaban ladrillos de adobe. Se armaba un pisadero cerca de la casa, donde se echaba agua, se generaba un barro con pasta y se ponían a los animales ahí a caminar. Entonces se armaba una masa que después se depositaba en un molde y eso es ladrillo de adobe. Está claro que, paradojalmente, en la actualidad se considera una de las formas más modernas para construir porque es térmico el ladrillo de adobe. O sea que hay experiencias muy innovadoras en los países postindustriales o desarrollados con el adobe, con el barro. Acá tenemos un especialista que es el hermano del famoso arquitecto César Pelli, que hizo los grandes rascacielos que están por todo el mundo. El hermano trabaja en la Universidad Nacional Nordeste, en el Chaco, y estudia el barro. También hay otra investigadora, Graciela Viñuales, el ladrillo de adobe. Bueno, ¿qué otra característica de la arquitectura mesopotamia? Empezamos, origen de las primeras ciudades, ladrillo de adobe. Tercer característica, lo que dijimos, al no haber un dominio del dintel, de lo que armamos ahí con los borradores de la universidad, ¿no es cierto? La pared al principio era maciza, porque no sabían que se podían trabar piedras verticales con horizontales para generar aberturas. Entonces, el ladrillo se colocaba generando una estructura maciza, ¿no es cierto? Con pocas aberturas. Perdón, con pocas aberturas. Que va a generar esta estructura, estamos trabajando dos cámaras, sin jefe de cámara y sin director de cámara, hacemos lo que podemos. Gracias por la paciencia. Bueno, generando estas estructuras que son grandes estructuras amuralladas, con pocas aberturas y poco espacio interior. ¿Está claro? Eso es característico también de la arquitectura, de la primera arquitectura de la Mesopotamia. Lógico que luego en Mesopotamia van a desarrollar el dintel y otras estructuras. Pero al principio estamos diciendo. Y el principal ejemplo de estas estructuras macizas es el Sigurat, que es un templo escalonado, con pocas aberturas, con un sistema de plataformas escalonadas, en cuya cúspide hay un santuario, con un pequeño espacio interior. Comparen ustedes el templo mesopotámico con el que vamos a ver después en Egipto. En el templo mesopotámico la jerarquía, la jerarquización del espacio era vertical. Cuanto más arriba, más importante lo que vamos a guardar, o más importante quién pudiera acceder a las plataformas de mayor nivel. Entonces hay una jerarquización vertical. El espacio más importante es que está en la cúspide. Entonces, ¿está claro? Vamos a ver que en el templo egipcio es al revés. Cuanto más adentro del templo es más importante el espacio. Como en las iglesias actuales también. Cuanto más al fondo, al fondo está el sagrario. ¿No es cierto? Entonces la jerarquización del espacio es horizontal en el templo egipcio. Acá es vertical. ¿Está claro esa diferencia? En la actualidad hay muchos edificios que tienen jerarquización vertical. Por ejemplo, la torre de una multinacional. Seguramente el CEO, el presidente de la corporación, va a estar en el último piso. En una fabulosa oficina vidriada. ¿No? Entonces hay una jerarquización vertical. Mientras que en otras oficinas, cuanto más al fondo, después de pasar por un montón de secretarias o secretarios, vas a llegar al escritorio de jefe. Jerarquización horizontal. Está claro de los espacios. Porque uno, sepan ustedes que están estudiando historia del arte, que en la arquitectura, el espacio también tiene que ver con las ideas de cada época. ¿No? El espacio. ¿Cómo definimos el espacio de las casas o de los edificios? Por ejemplo, durante mucho tiempo las aulas eran rectangulares y en la punta del aula, en un extremo del aula, estaba el profesor arriba de un estrado. Era una jerarquización muy fuerte que había. Hoy se tiende a que haya menos jerarquización o no sea tan extrema, entonces las aulas son más cuadradas para que el alumno esté más cerca del profesor. Por ejemplo, ¿no? Con las iglesias pasa lo mismo. Bueno, volvamos a lo nuestro. Estamos caracterizando con palabras muy sencillas la arquitectura de Mesopotamia. Primero, no olvide cuál era la primera característica básica. ¿Cuál era? Origen de las ciudades planificadas. Segundo, se utiliza este invento tan fabuloso, por eso le digo que en la Mesopotamia se inventó prácticamente todo. El ladrillo, que es un elemento de un material artificial hecho por el hombre, mezclando agua y tierra y pasto, y moldeado, puesto en un molde para que tenga una forma manual, que podamos manejar con la mano. No necesitas aparatos para manejar un ladrillo. Aún hoy en las obras de nuestro país, ¿eh? Obras de construcción. ¿Y después qué más habíamos visto? Pocas aberturas porque no había un dominio del Dintel, como señalamos acá. Y el Sigurat como principal manifestación. Muy bien. Y por último, muchos se han preguntado, especialmente cuando yo era adolescente, se editaban muchos libros. Había un famoso escritor que se decía arqueólogo, que era Erich von Daniken, que por ejemplo, y otros arqueólogos que decían que cómo es posible que haya formas escalonadas en Egipto, haya formas escalonadas en México, en el sudeste asiático. ¿No es cierto? Y entonces se decía que podía haber fuerzas que no eran de la tierra para generar estas estructuras tan universales, tan parecidas. Hoy día se sabe que las formas escalonadas, esta forma de construir escalonadamente es un universal porque es la forma más obvia de hacer una estructura. La parte de abajo más ancha que lo que pongamos arriba. ¿No es cierto? Entonces las formas escalonadas son un universal que hay en la arquitectura, en la historia de la arquitectura, en la historia del arte. Les puse ejemplos. En Egipto las tumbas más antiguas son pirámides escalonadas. Después vamos a tener que los mayas, los aztecas, diseñaban templos en forma escalonada, en cuyas cúspides hacían sus sacrificios. Los teotihuacanos en el centro de México también, en el sudeste asiático, la civilización Esmer, por ejemplo, también tiene templos escalonados. De manera que es un universal. Y otra cuestión interesante de ver es que estas formas escalonadas van a influir en los siglos posteriores. Les pongo como ejemplo. En mismo Irak, o en lo que es hoy la Mesopotamia, los arqueólogos descubrieron esta torre. Dijeron, en un momento descubrimos la torre de Babel, que se decía que era un sigurat, la torre de Babel bíblica. Al final no, se dieron cuenta que era la torre, el minarete de una mezquita. Era un edificio mucho más moderno, porque ya había islam, religión islámica. Pero fíjense, las mezquitas de Irak tomaron como modelo esta forma de las pirámides escalonadas de la antigua Mesopotamia. Para quienes estén interesados en el turismo de fin de semana, o regional, o en el miniturismo, en el sur de la provincia de Buenos Aires se han hecho una reproducción, una especie de sigura. de este minarete, que no era un sigurat al final, sino que era el minarete de una mezquita, han hecho en Puan, como una especie de torre, como sigurat, y atraen mucho turismo. La confusión que yo veo es que es un homenaje al catolicismo, al bicentenario de la llegada de Cristo a la tierra. De manera tal que es confuso el símbolo, para el que conoce un poco de la historia del arte. El que no conoce nada va a disfrutar del espacio porque es un sigurat, pero más o menos ustedes que se pueden llegar a confundir porque es un monumento cristiano. Pero bueno, es lo que se ha hecho en Puan, provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Entonces, características de la arquitectura mesopotámica en pocas palabras. Otra cuestión curiosa, que fíjense que el hombre imaginó a la torre de Babel bíblica con forma de sigurat, pero en cada época se recreó de acuerdo al arte o a las modas de época. Por ejemplo, en este caso, Peter Bruegel diseñó esta torre de Babel como un sigurat, pero ya con elementos propios del Renacimiento, de un periodo que ustedes van a estudiar en la clase número 7. ¿No? Pero es como uno se recrea una época. ¿Se acuerdan que Leonardo da Vinci dijimos que recreó la última cena, pero en su época? ¿Se acuerdan? En el Renacimiento, ¿no? En la época de Jesús. Acá recrearon un sigurat, pero no como en la época de la antigua Mesopotamia, sino lo imaginó Bruegel como en el pleno Renacimiento. Y fíjense ustedes que esto de las modas, ¿no? Que se pone, como el pasado se pone de moda. En los años 20 y 30, 1920, 1930, hubo grandes descubrimientos arqueológicos en la Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia. Entonces se puso de moda en la arquitectura de aquella época, de 1930, el Sigurat Style. Construir rascacielos con formas de pirámides escalonadas. ¿Eh? En Estados Unidos especialmente. Y nosotros tenemos un ejemplo, el famoso edificio Kabanach, que ustedes ya habrán visto, ¿no? En la Plaza San Martín. Y el que no lo vio lo va a descubrir, un edificio impresionante, porque fue el primer edificio hecho de cemento armado que tuvo nuestro país. Pero ve que hay formas escalonadas, muchos rascacielos. El Empire State en New York, ¿no? Es una pirámide escalonada que tiene que ver con estas formas inspiradas en los Sigurat. Por eso se le ha llegado a llamar Art Deco Sigurat, o Sigurat Style. Porque estaba en plena moda también el Art Deco, esa forma de decorar con formas geométricas básicas, justamente inspiradas en estas formas geométricas básicas de Egipto y Mesopotamia, ¿no? que vemos acá. Bueno, esto es todo lo que vamos a decir de arquitectura de la Mesopotamia. Si no pueden ir a ver el Sigurat Style a Estados Unidos, se van a Puerto Madero, acá cerca, y van a ver jardines escalonados. Que parecieran estar inspirados en los famosos jardines colgantes de Babilonia, que eran Sigurat también, esas formas escalonadas. consideradas una de las maravillas de la antigüedad. Bueno, con esto cerramos arquitectura de Mesopotamia con pocas palabras y nos vamos a introducir brevemente con escultura de la Mesopotamia en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.